... Soy Enrique Prini de TV Corena y primero que nada quiero agradecer a la Cámara Argentino-Francesa por esta iniciativa tan interesante de armar un dossier sobre ciberseguridad y bueno, trataremos hoy de ver dos temas básicamente yo soy of Council de Compliance y ESG para Allende Ferrante Abogados y hoy vamos a ver dos temas que me parecen interesantes que son Cyber Security y Ética by Design ahora les vamos a explicar qué es y después también Cyber Security como parte de un Compliance Profit Center primeramente entonces vamos a ver lo que entendemos por Cyber Security y Ética by Design lo que nos parece muy importante en esta etapa es que la ciberseguridad está para quedarse y como tal no tenemos otra alternativa que empezar a hacer no solamente el cumplimiento de la normativa de ciberseguridad que nos aplique sino que también tratar de establecer productos y servicios que desde su nacimiento tengan previsto el cumplimiento de esas normas de ciberseguridad tanto en lo que es datos personales como la seguridad del producto o del servicio que estamos prestando en especial, por supuesto, vamos a tener que tener en esa génesis del nuevo producto, del nuevo servicio que vincularnos con aquellas personas que tienen conocimiento específicamente de cuáles van a ser los futuros riesgos o posibles riesgos y establecer seguridades o controles específicamente para cada uno de esos riesgos desde el nacimiento del producto ¿por qué? porque siempre es mucho más difícil modificar un producto que ya está en el mercado un producto que ya está en vivo y desde una etapa beta podemos agregarle features y temas que nos permitan que ese producto vaya modificándose vaya generando no solamente la prestación del servicio que queremos sino también el camino de compliance y el camino de seguridad que le queremos dar y esto es muy importante porque no solamente vamos a tener que tener presente cuál es el producto o servicio que queremos dar sino que también ver dónde se va a almacenar la información cómo van a ser los flujos de información cuáles van a ser las cadenas que cada uno de estos sistemas va a tener que tener para poder, entre comillas, garantizar el full compliance y fundamentalmente todo lo que es manejo de fondos en eso vamos a tener que tener especial cuidado de tener caminos y elementos que nos permitan desde acreditación de la personería o acreditación de la persona o documentación que en algún momento vamos a tener que tener para poder acreditar ante terceros el cumplimiento de determinadas normas por eso ver en el momento cero las posibilidades de riesgos que puede traer este producto o este servicio que yo brindo nos va a dar un gran ahorro en la implementación del producto y también nos va a permitir que si hay nuevas normas nosotros ya vamos a estar con un producto o con un servicio que lo podríamos llamar producto o servicio full compliance entonces los arreglos o ajustes que nuevas normativas pueden llegar a determinar van a ser pequeños ajustes pero que no van a determinar una reformulación completa del negocio entonces nos parece muy importante que esta idea de diseño de los productos y servicios en viviendo el compliance de ciberseguridad nos va a dar no solamente una ventaja operativa sino como vamos a ver ahora en Profit Center una ventaja hasta diríamos de tipo comercial entonces siguiendo ahora con el próximo tema que es cibersegurities compliance como Profit Center lo que nos parece muy importante que tener presente es que atento a la complejidad de toda la normativa que tenemos de ciberseguridad y sobre todo de datos de control de datos personales es muy importante que si hicimos un proceso de diseño basado en tener embebido el compliance que nuestro producto y servicio requiere vamos a poder avanzar pero lo más importante es que si nosotros estructuramos esta forma de trabajar sobre el diseño y sobre la utilización de nuestro producto y servicio no vamos a estar dentro del mundo de los gastos y de la burocracia que en general para este tipo de productos tiene el hacer compliance el hablar con el abogado el ver cuál es la normativa nuestra visión es de que compliance es parte de la cadena estratégica del producto y servicio y esto transforma al compliance ya sea en cibersegurity o sea el compliance en cualquier otra de las formas que requiera el producto o servicio que necesitamos nos va a permitir no solamente tener una visión de que estamos trabajando sobre inversión y no sobre un gasto estamos invirtiendo en que nuestro producto sea un producto no solamente amigable sino que pueda permitir en la etapa de su venta y de su utilización por los usuarios y nuestros clientes tener una variedad de elementos que hoy son valores diferenciales de los productos si yo puedo acreditar que mi producto tiene esquemas de protección de datos personales afiatados y actualizados si yo puedo acreditar que mi producto y servicio tiene un manejo de fondos de pagos vinculado a controles de primera línea o a controles electrónicos que van a permitir que el producto sea un producto amigable para el cliente pero también seguro para el cliente si yo tengo un producto o servicio que va a trabajar sobre datos personales sobre historias clínicas sobre datos de alta sensibilidad en lo que son protección de datos personales yo voy a poder decir que mi producto desde su comienzo ha previsto la autorización para el manejo de los datos la confidencialidad de los datos el almacenamiento de los datos en lugares que estén cumpliendo con la normativa por ejemplo en el caso de Argentina de bases de datos para datos personales entonces esto nos va a abrir un panorama que no es el panorama de yo debo cumplir porque el abogado me dijo no, lo que vamos a estar es en el mundo de nuevas herramientas marketing tools basados en el compliance de ciber security y nosotros tenemos muchos clientes a los cuales le hemos permitido a través de mostrarles todos los elementos de compliance que ciber security requiere features que pueden ser herramientas para diferenciar su producto de la competencia y permitir que ese producto sea mucho más apetecible para los clientes que otro que a lo mejor lo que tiene es un precio más bajo pero a igualdad de precio nosotros podemos decir que nuestro producto tiene elementos que le van a dar a nuestro cliente tranquilidad en temas que son absolutamente esenciales y en muchos casos mucho más valiosos que el mero costo de la suscripción o el costo por servicio o el costo de la unidad que estemos vendiendo esa visión de profit center que le estamos dando al compliance va a permitir aparte que toda la organización esté imbuida del valor que da al producto y al servicio que la empresa presta el cumplir con la normativa entonces es un camino de ir de la mano y que no sea el compliance un palo en la rueda sino al contrario un driver y un catalizador que va a permitir una mejor venta un mejor posicionamiento del producto o servicios etcétera y aparte darle a la empresa y a los empleados la tranquilidad también de que están vendiendo un producto o poniendo en el mercado un producto que no solamente es bueno sino que aparte les da la tranquilidad de tener todos los elementos que requiere la legislación vigente y todos los elementos que requiere un cliente a la hora de sobre todo manejar pagos y manejar datos personales entonces creo que es importante entonces para redondear tener presente que el compliance en ciber security es básico que los temas de ética y de ciberseguridad puestos en el diseño del producto agregan muchísimo valor y fundamentalmente el compliance en ciber security es una herramienta para armar un profit center es una herramienta de marketing y es una herramienta de diferenciación de la calidad de mi producto y sobre todo que se puede acreditar formalmente así que estas son las dos cuestiones que queríamos ver y bueno desde ya nuevamente muchas gracias a la cámara argentino-francesa de comercio por la oportunidad y por la excelente iniciativa de hacer este dossier sobre ciber security y por la excelente